A ver, a ver si esto os ayuda. En el hormiguero estuvo este. ¡Huelde! ¡Huelde! ¡Qué guay! ¡Fue Lobendo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero no, chavé! Que no, que Lobendo siempre está allí, hombre. Si Pablo Motos es igual que Lobendo, mira. Es que, oye, clavado, ¿eh? Igualito. Es el mismo que me hice calzado. ¿Quién ha hecho el parecido este? ¿Eh? Ahora me digas que no es igual. Igualito. En fin. Que no, que el que fue al hormiguero fue Robert Tengel, el actor que encarna a Freddy Krueger. ¡Ey, qué miedo! ¡Susto, sustito! Encarnaba, es un decir, porque la cara casi no tenía carne. Parecía un carpaccio, ¿eh? ¿Qué miedo pasaba yo con Freddy Krueger? ¡Hala, cómo mola eso que has hecho! Yo también quiero hacerlo. Espérate, que me voy a poner el guante. Ya lo tienes puesto. Espérate, estoy aquí. Espérate, que estás de actor y te pillan una de estas de hacer... ¡Ah! Entonces tienes que tener un puñado. Había un chiste, había un chiste que era... ¿Sabes cómo murió Freddy Krueger? Krueger estaba así y dijo, ahí van los donos. No, a ver, a ver, voy a ver si me sale esto. ¿Quién es tu hormiguero? ¡Freddy Krueger! No, no me ha salido. Es que, porque tenemos que hacer el gesto más horizontal. Deja de probar a mí, tienes que hacerlo así. La podemos hacer muy bien, ¿eh? No, ahora ya está, ya podemos jugar. Empiezo yo, empiezo yo. No, en el otro lado. Ah, sí, caiga. Ah, vale, pues espérate que... Tú me lo quieras. Aquí, aquí, yo. Yo no me quiera yo. Aquí, aquí, ¿no? Ahí, guay. Mueve tú. De centro, siempre. ¡Uy, abajo tengo que pensar! ¡A abajo tengo que pensar! ¡Uy! ¡Madre mía, mamá! Me ves a través de esta ventana, mamá. ¡Bú! ¿Cuál será? Espérate, ¿cuál será? Esta, esta, esta seguro que no. ¡Esa no, esa no es! ¡Esa no es! ¡Me voy a arriesgar! ¡Arriesgate! ¡Apule aquí! ¡Mira que me ganas! ¿Que me ganas? ¿En serio? ¡Mira, mira! Ahí está. ¡Toma, Dani! Voy a poner aquí, voy a poner aquí, por poner en un sitio. Por poner. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Ha volado, eh! Bueno, pues casi estaría ganado, Dani. ¡Casi! ¡Ha volado!